hola niños sabes que nuestros amigos perdieron sus colores hoy vamos a ayudarlos de inmediato o harold necesita ser repintado y lo intentaremos amarillo suave y lento vaya el amarillo parece no ser para harold probemos otro color esta vez será azul ok un poco más no no es azul lo que harold necesita oye y si probamos el blanco veamos por supuesto harold se supone que es blanco buen trabajo niños ahora harold está volviendo a su trabajo extremadamente responsable patrulla el área desde el aire y comprueba si todo está bien para todos ahora tomás está esperando nuestra ayuda sugiero que comencemos con el rosado que estamos viendo no tomás no se ve bien de este color ok esta vez intentaremos verde un poco aquí creo que no adivinamos esta vez ahora podemos probar azul veamos qué pasa increíble tomás tiene el color azul excelente trabajo niños genial tomás está pintado y ahora puedes seguir trabajando en la cantera estas rocas pesadas deben manejarse con mucho cuidado y la tercera locomotora que requiere nuestra ayuda es perci creo que podemos probar rojo mmm interesante o no definitivamente no para perci bien creo que podemos pintarlo en naranja naranja en perci se ve muy extraño oh qué pasa si aplicamos verde continúa sí ese es el color correcto el color de perci es verde ahora perci está completamente pintado y ahora él puede entregar una carga muy importante es un regalo para el sir top ham hat gracias chicos por tu ayuda fue un excelente trabajo nos veremos en nuestros próximos vídeos chao y no